Bueno, vamos a ir culminando con esta importante audiencia pública del segundo semestre 2015, no sin antes manifestar públicamente y que sea de conocimiento también de los regidores provinciales que los funcionarios que el día de hoy nos acompañan, los funcionarios de la municipalidad, van a estar constantemente trabajando bajo presión y sobre todo con mucha exigencia el siguiente año 2016. Aquel funcionario que no cumpla con las metas que se establezcan, lamentablemente van a tener que dejar de laborar en la municipalidad y eso definitivamente va a ser tajante. Aquel funcionario, repito, que no vaya al ritmo que nosotros queremos cumplir con los compromisos que se vienen señalando en cada una de las jurisdicciones, centros poblados, distritos, definitivamente, repito, tendrán que dar un paso acostado. Yo les quiero agradecer, vecinos, por la atención prestada el día de hoy. Hoy confíen en nosotros, estamos trabajando incansablemente por lograr el bienestar. Ustedes entenderán que en un primer año de gestión no podemos resolver toda la problemática que existe en la comunidad, en cada uno de los centros poblados, anexos, distritos, pero sí tenemos el compromiso de ir trabajando año a año y resolviendo los problemas, sobre todo de agua, de alcantarillado y también de electrificación para cada uno de nuestros pueblos. Como le ha señalado nuestra alcaldesa, los números están hablando por nosotros. Aquí tenemos los cuadros en comparación con gestiones anteriores que nos permiten decir que sí estamos trabajando conjuntamente con nuestros regidores, con nuestros funcionarios y vamos a seguir en ese mismo ritmo porque queremos alcanzar la eficiencia en la gestión municipal y ese es nuestro objetivo principal, trabajar por los más humildes, por los más pobres, cumpliendo cada uno de los compromisos que en algún momento se asumió con mucha responsabilidad pero que no se cumplieron. Así que vecinos, yo les agradezco de verdad, es importante para mí señalar que en estos momentos, al finalizar el año 2015, primer año de gestión, hemos cumplido con 13 proyectos, ya cuatro se han inaugurado recientemente y vamos a seguir trabajando. Apenas iniciemos en enero del año 2016, vamos a soltar a la licitación pública dos proyectos importantes también para nuestra comunidad y vamos a seguir trabajando en proyectos para cada uno de ustedes. También señalar que, también lo había mencionado, repito, valga la redundancia, los funcionarios, 16 millones 159 mil soles transferidos a los municipios, en este caso a través del FIMBED. 11 distritos que se vienen ejecutando obras importantes, como aquí en Pacarán, las veredas, como se ha señalado. Así que yo les agradezco de verdad su atención, les agradezco su comprensión y les agradezco también el respaldo, porque son personas coherentes que comprenden el trabajo que nosotros realizamos, a pesar que ha sido un año con muchas complicaciones. Y lo dije en la primera audiencia municipal, nosotros no somos perfectos, somos seres humanos que también tenemos derecho a equivocarnos, pero lo más importante es rectificar y no volver a cometer los errores. Eso definitivamente es lo que nos señala el rumbo para que esta gestión municipal sea una de las mejores que hayan pasado durante todos estos años en la provincia de Cañete. Gracias señores funcionarios, gracias señores regidores, gracias pueblo hermano, gracias vecinos de la provincia de Cañete, señores autoridades y señores periodistas. Les agradezco, vamos a dar por terminada esta importante audiencia pública del segundo semestre del periodo 2015. Muchísimas gracias.